Este es una J.C.M.V.C. Producción Yo ven yo Yo voy J.C. Mami Hey J.C. Ya tu sabes como va Dile como va el flow Mujeres bailan en el tubo Tengo la mesa llena de nubo Fuimos para el B.I.T. Después se desnudo Y me dejo la ropa llena de sudor I don't want you to stop, 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 stop Sigue bailando y aloja I don't want you to stop, 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 stop Si sigue gozando, I don't want you to stop, stop, stop Mami, dame lo que quiero, me provoca I don't want you to stop, no, stop, no, stop, no, stop, no Baby don't stop, you can keep goin' Llename el cuerpo lleno de sudor Yo se que te pongo a ti en fuego Cada vez yo te prendo oh En la pista me llama En la cama me jala Hasta las 5 de la mañana Si me gusta a mi Yo voy J.C.E.. Yo quiero que te pongo de arriba pa' bajo Para que enseñe como yo lo hago En la disc a tu me parto En la disco yo te parto Nosotros lo hagamos con el gran sudazo A mí no me importa si la gente lo mira Este es el país de todos los fillos Y así yo lo quiero hacer así contigo, baby Mujeres bailan en el tubo Tengo la mesa llena de nubo Fuimos para el VIP y después se desnudó Y me dejó la ropa llena de sudor Stop, 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 stop Sigue bailando y a lo que me Stop, 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 stop Si sigue gozando y tú I don't want you to stop, stop, stop Mami, dame lo que quiero y provoca I don't want you to stop, no, stop, no, stop, no, stop, no Baby, don't stop Quiero estar contigo Toda luna y domingo Pasarlo contigo Hacerla como nosotros lo hicimos en la disco Yo sé que tú soñaste conmigo Yo soñé contigo I just wanna tell you there's something about you That other girl they wish they had to When you do up on the floor Eso a many scenes can't control So baby, don't stop You can keep going Show me how to do those things up on the floor Cause no one does it better than yours Yeah, so baby, don't stop Mujeres bailan en el cubo Tengo la mesa llena de nudo Fuimos para el VIP, después se desnudo Y me dejó la ropa llena de nudo I don't want you to stop, 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 stop I don't want you to stop, 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 stop I don't want you to stop, 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 stop I don't want you to stop, no, stop, no, stop, no, stop, no Gracias por ver el video